Es una estupenda invitada justamente para conmemorar hoy el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Una mujer de tomo y lomo que además está en la próxima producción de Canal 13, Las Vegas. Aquí está con nosotros, Katy Covales. ¡Rápido! ¡Buenos días! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones para todas nosotras! Más que felicitaciones, me retaban en Twitter y me decían, es una conmemoración. Es que el origen... Muy bien, derecho. Es trágico la muerte de 129 mujeres dentro de una fábrica. Mientras pedían reducción en el horario laboral. Nos explotan, Katy. ¿O no? Y nos siguen explotando. ¿Y nos siguen explotando? ¿Tú crees que nos siguen explotando? Absolutamente. Hay una discriminación en este cuento reclaro y yo hace rato que tengo alegando. Oye, nosotras queremos hacerte un cariño. Bueno, nosotras es nuestra amiga de la parte de hoy. ¡Oh! Un cariñito, un cariñito. Riquísimos chocolates. Oye, qué rico. Para comenzar, endulzando. Mira, mira, mira. Muestranlo a la cámara. ¿Pero se puede demostrar entero? Sí. Oiga, gracias a nuestro amigo Garzo Bien. ¿Y qué seríamos las mujeres si los hombres que nos ponen problemas? Así que celebremos junto a los hombres. Oye, nos regalones. Si hay buenos hombres. Sí, pero lo que tú dices es muy cierto y me quiero quedar con eso porque nosotros estamos en la sección noticias. Pero tú dices que en el fondo todavía nos ha costado a las mujeres llegar a una igualdad con respecto, por ejemplo, a los sueldos, a tener las mismas posibilidades. A la salud, al trabajo. Hay una discriminación re grande. Hay estudios que dicen, ponte tú, que la mujer mientras más preparada esté en su profesión, oficio, es más discriminada en los sueldos con el hombre. Sobre calificar, entonces como que la discriminan y dicen, no, este es peligroso. No, los sueldos en una empresa, un gerente comercial con otro gerente comercial, si uno es hombre y mujer, hay diferencias hasta un 40%. ¿Y los actores, Katy? Ah, también. Ah, ¿aló? Ah, no te escucho. ¿La pareja protagónica de una teleserie gana menos la mujer? En general, sí. Al menos que, ¿sabes lo que pasa? Es súper ingrato porque ahí cada uno tiene que aprender a negociar. Hay muchos que trabajan, las nuevas generaciones con manager. Pero, pero es todo un arte. Sí, pues, y algunos son rostros de... Es un juego de póker. ...de tiendas de retail que con eso también potencian un poco su nivel, como que suben en la bolsa, tienen más valor por ser un rostro también reconocido comercialmente, querido por las marcas. Es todo un... Que vende. Que vende. Que eso es paralelo a las condiciones actorales que pueda tener cualquier colega. Exactamente. Pero tú eres una estupenda mujer y seguro ganas menos de 8 millones, por supuesto, que es lo que estábamos hablando del doctor Galileo. ¿Qué te parece que... A ver, eso me suena porque lo... A mí me da mucha pena. Yo, por suerte, con el papá de mi hija nos llevamos bien. Qué bueno. Muy bien. Pero... Se llevan bien tanto y en cuanto todos los temas legales, económicos, estén ordenaditos y se cumplan al día. Eso no interfiere o no interfiere en la relación. No es tema. No es tema. No es tema. Nos ponemos de acuerdo cuando hay que castigar a la hija, cuando hay que ponerle línea, cuando hay que premiarla, los proyectos para ella más adelante. Uno no se organiza. ¿Y los temas de pensión alimentaria? ¿Cómo los maneja? No, es que no hemos tenido problemas. Ya. ¿Y en cuanto como a la crianza? Porque uno dice ya la plata va... No, no es que vaya y viene. En el fondo es muy importante para poder sostenerse. La plata son matemáticas. Claro. Pero la parte emocional, como la crianza de un hijo sola... No, maravilloso. ¿Buena? ¿Cierto experiencia? Porque ahora nos enteramos que Manesuet está soltera. Atención, Manesuet está soltera. Bájale, coa la Manes. Sí, venda la Manes. Y fue como de un día para otro. Estaba perfecta... No, nunca es de un día para otro. Hay un proceso que fue muy privado. De repente uno se entera, no más. De un día para otro.